Música Bueno amigos, justo tengo que cargar, darles carga a mi Beus IORX Así que lo que voy a hacer ahora es aprovechar y mostrarles cómo se hace el montaje de la bobina HF o sea alta frecuencia para nuestro detector ORX o DEUS Bueno, antes que nada me gustaría aclarar algo Hay dos tipos de bastones o vástagos inferior El primero es este que ven acá Este vástago es completo Si ustedes lo ven acá es completo No tiene ningún otro orificio más que este del centro Nada más, es completo Y este otro que está acá Como verán acá tiene una canaleta Tiene un calado Y es especial Es un vástago especial Por eso cada vez que ustedes vayan a armar un plato HF Tienen que asegurarse de que el vástago es este que está acá ¿Por qué? Porque por este lugar va a pasar el cable Que luego más arriba vamos a conectar con la batería que corresponde Pero este, este que no tiene el calado Es para los platos X35, es decir los negros Cuya batería ya está incorporada dentro del plato Así que por lo tanto este no vamos a usar ahora Vamos a dejar un costado Y vamos a comenzar el armado Lo primero que tenemos que hacer es Ubicarnos en las pequeñas piezas que vienen en la bolsita La primera pieza y la más importante que tenemos acá Es este pequeño buje de tipo plástico O parece teflón Bueno, este lo vamos a poner Esto lo tenemos que colocar A ver cómo era Este va así, ¿ven? Voy a mostrar Ahí tienen la forma Para que entre de esta manera De manera que el orificio central del buje Llegue a coincidir con el orificio del vástago Vamos a ponerlo ahí Vamos a empujarlo Hasta que coincida Ahí Ahí está coincidiendo ya Ahí estaríamos aproximadamente Lo dejamos ahí Y ahora vamos a ver que acá Tenemos de un lado Esto está calado Y de este otro lado Tiene una especie de piso Que no es lo mismo que este de acá Y en este lado casualmente Vamos a poner Una de las gomitas Una de las gomitas que vienen Es solamente una Y se va de este lado Ojo con que no se caiga nada más Pero ya la presentamos El resto lo dejamos para luego Bueno Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar Que no se caiga la gomita ¿No es cierto? Vamos a observar que acá Tenemos una serie de números Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eso es para regular la altura Del plato En relación al suelo Entonces vamos a ubicar Vamos a ubicar el plato De manera como que Estuviéramos detectando Hacia allá Yo estoy de este lado Entonces yo tengo que ver Del lado izquierdo De todos los números Entonces la presentación Va a ser esta Así Y voy a ir Hacia ese lugar Y ahí voy a introducirlo Despacito Moviéndolo un poquito Un poquito para allá Ahí ven Eso es Hasta que vean Que el orificio coincide Que se pueda ver Del otro lado Inmediatamente aquí Vamos a colocar El tornillito ¿Ven? Pasamos el tornillo Y verán que acá Tenemos dos encajes En los que el tornillo Como es hexagonal La cabeza Queda encajado En ese lugar Bien Ahora ¿Qué ocurre De este otro lado? Tenemos acá Otra especie de buje Pero este es plástico Y tiene una forma Muy especial Que coincide Con la forma Del orificio Entonces lo que vamos a hacer Es tratar De que eso coincida Ahí Y vamos a hacer Que encaje Una vez que esté encajadito Listo Lo hundimos un poquito No es necesario Que sea con fuerza Paso siguiente La mariposa Comenzamos a enroscar La mariposa Hasta que este buje O arandela especial Comience a penetrar Un poco Vamos a ver Si se está apretando No Todavía le falta Apretamos un poquito más No es necesario No es necesario De que la arandela De plástico Golpee Con la parte plástica Blanca Eso está bien ahí Ustedes se van a dar cuenta Cuando empiece a apretar Bien Hasta ahí Todo bien Ya tenemos la presentación Del plato de este lado Y si miramos por la izquierda Lado izquierdo Vamos a ver Toda la numeración Eso es lo correcto Ok Ahora vamos a hacer esto Vamos a quebrar un poquito Vamos a flexionar Y vamos a tener acá El calado A la vista ¿Para qué sirve el calado? Muy bien Acá tenemos El conector De la batería En el extremo Vistal del cable Lo que vamos a hacer Es utilizar El pasacable Y vamos a Acá tiene una horquilla A ver la horquilla Vamos a meterla Ahí está Ese lugar Y vamos a Introducir Por el orificio De la canaleta Y El conector Que acompañe El pasacable Ahí está Una vez que Pudo entrar Empezamos a empujar El cable Lo empujamos Lo empujamos Y vamos a ver Que allá del extremo A ver si se puede ver Ahí salió Acá Ya pasó todo el cable Y de este otro lado El extremo Tenemos el pasacable Vamos a ver Si lo podemos hacer ahí Traccionamos Y ya tenemos El conector Afuera Cruzamos El pasacable De manera Que quede trabado Y a continuación Vamos por La batería La batería Y acá tenemos Una ficha macho Tenemos dos pines Pero la característica es No sé si logra ver ahí Que los pines Están descentrados Están hacia abajo Lo mismo ocurre Con los dos orificios O sea Para saber si realmente Le estamos Acertando Vamos a hacer así Mientras hacemos esto Vamos a observar La luz allá Acá Acá tenemos que observar Si nosotros Logramos que allá Aparezca un titileo De luz Significa De que Estamos conectando Ahí está Ahí apareció El destello Ahí lo ven mejor Significa de que Acabamos de conectar Correctamente La batería Y apretamos Un poquito No tanto Y a continuación Todo lo que tenemos Que hacer es Enviamos El pasacinta O el pasacable Por acá Sin sacarlo Sin sacarlo Mandamos todo adentro Y soltamos La batería Y ya queda Lista La bobina Para ser utilizada Si seguimos Observando acá Vamos a ver Que sigue titilando Eso significa De que La bobina Ya ha recibido La carga De la batería Así que está Lista para ser utilizada Por último Cuando vamos a darle carga Quiero explicarles Cómo es Con la conexión De la pinza La pinza De carga Como la ven Tiene Un mini USB De este lado Ese Cuando vamos a colocarlo Tiene que ir apuntando Hacia el centro De la bobina Así Si se llegan a equivocar Lo mismo no va a agarrar ¿Por qué? Porque la pinza Tiene dos patas Una delgada Y otra gruesa Y si nos fijamos acá Tenemos un encaje Delgado Y un encaje grueso Por lo tanto Por lo tanto Es imposible equivocarse Si miramos de acá Tenemos que asegurarnos De que los dientes De la pinza Estén mordiendo El protector El protector De la bobina Y allí Ya tendríamos El mini USB Apuntando Hacia adentro Todo lo que tenemos Que hacer luego Es conectar La batería Para darle energía Y allí Se encendió Significa de que Está cargando Así que vamos a esperar Unos segunditos Para saber Si realmente La batería Tiene carga completa Yo ya la cargué Anteriormente Está con carga completa Nada más Que tenemos que esperar Que levante un poco Más de temperatura La batería Para que bloquee La carga Y nos indique Prendido y apagado Que ya tiene carga completa Mientras tanto Hasta que esto ocurra Voy a aprovechar Y les voy a mostrar Que el ORX Ya me está indicando Pueden ver ahí Que llegó Para completa ¿Por qué? Porque La imagen De la batería Ya está Titilando Entonces ya tengo que Desconectar Y guardar Veamos si el Deus pasa lo mismo No, todavía no Tiene que La batería Tiene que Prenderse Y apagarse Como recibimos Con el ORX Como así Esperamos Un poco de música Para ver si Le damos Un poquito De eficiencia Les repito Recuerden siempre Que el cable De conexión Va del lado De adentro De la bobina El cable de carga Ahí está Ahí comenzó Justo lo que estaba Por bajar Lo comenzó A titilar Ahí se apagó Y ahí Volvió a prender Cada tres segundos Se prende Y se apaga Eso nos indica De que la batería Ya está acá La completa Por lo tanto Todo lo que tenemos que hacer Es desconectar De acá De al costado Sacamos la pinza Y listo Bueno Con eso Ya tenemos Completa La bobina HF 22,5 centímetros 9 pulgadas Para salir A detectar Así que Bueno De eso Buena suerte En las prospecciones Y recuerden Que si Les gustó El video Y les sirvió De algo No olviden Darle al like Para que mejore El posicionamiento Del canal Y de esa forma Voy a poder sacar Mejores videos Y el que no esté suscrito Ya sabe Lo que tiene que hacer Es suscribirse Y activar la campanita Para recibir notificaciones De próximos videos Hasta la próxima Chao Chao No olviden de la campanita